Buenas a todos, hoy les trae el segundo etapo de Pokémon Ultra Luna porque pues ya saben que en el Pokémon Luna pues ya tengo el... Me pregunto que clase de entrenador que le vendrá a desafiar de la próxima vez en la Liga Pokémon Si eso yo también espero, yo voy a enseñar todos los entrenadores que van a salir en la Liga Pokémon hasta que son todos los conocidos, ok? Es lo que va a hacer chicos y chicas Por eso se trata el juego, para que yo pudiera mostrarlos, a ver No he guardado, voy a guardar Bueno es que siempre guardo... Tocas la piedra, ahí está Es Tapu Lele Y además Tapu Lele es la tapa que más me gusta Electrofénesis Vale Igual es así que carga, pues poco chicas Así que coada Uy Es que no sé si hago otro, pero vamos a ver No, por eso no nada más o tanto Es que no sé No estoy segura, vamos a... Que nada crítico Por favor Nada más crítico, eh, Silvan Bien Bien, para normal Eso sí me quita más cuerpos a Luna, eh Papu Lele Ay no, pues no voy a bloquear Sí, porque pues no lo hemos hecho tanto No, Furia Natural No, 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 no Ah No, otra vez, Furia Natural No, 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 no A 48, vale A la mitad de 95 no sé cuánto sea para it, a ver A ver, 95 contra 2, es... Es... Cuarenta y... Cuatro puntos. ¡No, otra vez! ¡Qué bien, natural! ¡No, no, 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 no! Bueno, 24. Vale, ya se fue la... Esta... ¡Ah! Ya sé por qué el paránotamal nos hizo demasiado daño. Porque estaba el campo este. Ya, ya, ya. ¿Una? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Fiu! Menos. Pero yo ni siquiera voy a hacer eso, Tapu Lele. Me la voy a jugar de todas formas. Espero que sea fácil, Tapu Lele, porque en el 1. ¿Una? ¡No! ¡No, no, no! Bueno, pero no, pero no, 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 no. Me voy a quitar la mitad del vídeo. Me voy a quitar, me voy a dejar a 12. Eh, déjala, eh, Tapu Lele. Te estoy viendo con un pequeño ojo, eh. Y todos mis seguidores que están viendo, ¿sabes? ¡Y déjala! ¡No! ¡No aguanta, Silvia! ¡No aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! 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 Lo mismo que pasó a Magneson, le pasó a Silvia, chicos y chicas. ¿A quién saco? ¿Vivor? No, Vivor no. Voy a sacar a Alicandro, que es el... El... El machete del equipo en cuanto a... Desistencia. En cuanto a... No sé, no, y eso. Pero si no, voy a tener que revivir a Silvia. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¡Ah! Yo pensé de que... Tú querías que yo te capture cuando Silvia no esté muerta, eh. Chistosita, eh. Vale. La mitad de 264, 132. Aprendiendo matemáticas, chicos y chicas. Geniales. ¿Una, dos? ¡No! Vamos a el turno, voy. No, no, otra vez. Es que sigue usando furia natural. Es que sigue usando furia natural. Veamos en nuestro...